La mañana de EBTV es una presentación de Arte Patio, Ambientación y Buen Gusto para tu Espacio Exterior. Ex Office, Soluciones Ejecutivas Inteligentes. You Are Curve, somos una clínica de venezolanos para todos. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Miramar Paint Center, con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Aguacate Express, envía más y pague menos. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shield, protección, belleza y diseño. Beirut Doral Restaurant, auténtica comida libanesa. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de tu salud. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. BànCampad харir, alta tecnología al servicio de oro. Y, a través de la empresa de la competencia del agua, la madre, la primera plataforma inteligente para búsqueda y paga desde el interior de la empresa. ¡Buen Pollo! ¡Suscríbete al canal! Porque para eso trabajamos 7 días a la semana y 24 horas al día. Para que usted esté bien informado, porque recuerde, si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Recuerde descargar nuestra aplicación EBTV y por supuesto conectarse a nuestro sitio en internet www.btvmiami.com donde tiene todos estos contenidos. Pero además usted puede conectarse con nuestra programación 24 horas al día sin interrupciones. Ver todos nuestros programas, todos nuestros contenidos. Por cierto que allí en el www.btvmiami.com tienen ustedes toda la información de la carrera hacia la Casa Blanca. rumbo a la Casa Blanca con todas las actividades tanto del presidente Trump como de su oponente, el ex vicepresidente Joe Biden. Por cierto, el presidente Trump está a pocas cuadras de acá. Tiene trancada la avenida 87 con la calle 41. Hay algunos policías que relentan el tránsito. Así que si va a circular hoy en la mañana por allí, sepa que ahí va a haber un poquito de congestionamiento. El presidente Trump llegó anoche y está en su hotel en el Trump National Doral. Y hay escolta policial alrededor de la zona. Vamos a comenzar el viernes. Vamos a comenzar el viernes. Y estaba yo tratando de conseguir alguna melodía, algún disco pegado para poder reflejar la situación en la que se encuentra ese caballero que llaman Joseph Borrell. Y no conseguí otra expresión que una muy venezolana que dice, usted está más pelado que rodilla y chivo, señor Borrell. Porque eso de querer nombrar una comisión que vaya a Venezuela para buscar el aplazamiento de las elecciones, además de ser un barbarismo, pareciera que usted vive en un submarino y que todavía no se ha enterado de qué es lo que pasa en Venezuela. A menos, señor Borrell, que usted sea cómplice de la situación, que no queremos creer que se trate de eso. Sabemos que tiene su corazón rojo, rojito, que tiene el puñito apretado y que anda en aquello del izquierdismo. Pero no vaya a ser lo mismo que el Papa Francisco, señor Borrell. Usted está más pelado que rodilla y chivo. En Venezuela no hay que aplazar elecciones. En Venezuela hay que aplazar, suspender, desalojar al régimen de Nicolás Maduro para después crear las condiciones para que luego se puedan hacer unas elecciones limpias y transparentes. Señor Borrell, lea el periódiquito, métase en internet. De vez en cuando un Twitter no le hace daño a nadie. Un Instagram tampoco. Métase en la página de BTV, por ejemplo, para que usted se entere. O por lo menos chequee por internet los debates del Congreso de los Diputados en España. Mire, el mundo está mucho más allá que el izquierdismo. El mundo está mucho más allá que ese sueño trasnochado que usted no ha podido consolidar y que ahora se cree el gran cacao, como decían antes, porque es el canciller de la Unión Europea. No, Borrell, mijo. La cosa va mucho más allá. La cosa no es que tú llegas a Venezuela y se ve bien bonito que todos los canales estén ahí, que te reúnas con Guaidó, que te reúnas con el bodoque, el criminal, con la organización criminal y digan que estoy buscando un acuerdo entre los dos. Aquí no hay tiempo para acuerdo, Borrell. Ahí pelaste el patín. Se te fue la concha, hermano querido. No hay aplazamiento. Lo que hay es una suspensión de un proceso electoral que es ilegal. Dile a alguien que te preste una constitución y búscate un abogado que te asesore. Borrell, estás más pelado que Rodilla y Chivo. No hay aplazamiento. Lo que hay es la suspensión de un proceso híbrido, ilegal. Y además en tiempos de COVID, Borrell, por favor, ponte la mascarilla, te vas para Venezuela y te das cuenta cómo es la cosa. ¿Te quieres dar una vueltica por el helicoide, Borrell? ¿Te quieres dar una vueltica por el digecín? ¿O quieres conversar con la viuda de Fernando Albán o con la viuda del capitán Acosta Arevalo? Yo te puedo dar el número de teléfono, te lo mando por WhatsApp. Ah, ¿utilizas WhatsApp, Borrell? Amigo, usted está más pelado que Rodilla y Chivo. Olvídese de izquierdas y de derechas. Aquí se trata de una crisis humanitaria. Aquí se trata de un pueblo que fue secuestrado y que está siendo asesinado por una dictadura, por una organización criminal, Borrell. Chico, Borrell, jala la palanca y vete. ¿Lo quieres así o más claro?